Hola a todos ustedes, me llamo Nicole y estoy aquí hoy para hablar un poquito sobre la oportunidad de ser una entrenadora o entrenador de Beachbody. Hace muy poco la compañía de Beachbody ha empezado a tener la oportunidad para ser un entrenador o una entrenadora en español. Hacia Urra hay un sitio de web completamente en español con todas las herramientas que necesitas para tener tu negocio, tu propio negocio de salud y de hacer ejercicio con los productos como P90X, Insanity, Hip Hop Babs, Turbo Fire, Turbo Jam y mucho, mucho más. Es obvio que también yo hablo español y es mi esperanza que yo pueda ayudar a todos ustedes quienes tienen un interés en ser un entrenador o una entrenadora de Beachbody. Y bueno, como un miembro de mi equipo, de mi team de entrenadores. Y bueno, por ahora la oportunidad solamente es disponible en los Estados Unidos, pero bueno, ojalá que tenga la oportunidad en otros países hispanohablantes muy pronto. Pero vamos a ver, cuando es posible, entonces yo voy a hacer otro video y hacer un mensaje por mi blog, NicoleSeek.com, para informarles, obviamente. Pero si estás en los Estados Unidos y si eres ciudadano de los Estados Unidos y quieres cambiar tu vida en un camino, bueno, muy fantástico en mi opinión, entonces estoy aquí para ayudarles. Entonces, preguntas que es posible, bueno, tienes, es exactamente qué hacen los entrenadores de Beachbody. Para decir la verdad, es simplemente una oportunidad para ayudar con la motivación y con, bueno, las metas por personas para llegar a las metas que tienen. Así para mí, yo hablo con mis personas por computadora, por teléfono, con mis clientes sobre, bueno, cómo tener la motivación de hacer los ejercicios todos los días. Yo hago recomendaciones sobre qué programa es el mejor por ellos, por ejemplo, si Turbo Fire es mejor que Body Gas, o por ellos, o P90X, o cualquier programa. Hablamos sobre las comidas y qué deben comer o no deben comer, cuántas calorías deben tener en un día, más o menos. Y yo simplemente ayudar, yo quiero simplemente ayudarles con tener la motivación. Yo no soy experta, yo no tengo, bueno, estudios en la salud ni hacer los ejercicios. Yo soy una madre, también yo soy una profesora de español en una escuela secundaria. Así yo no tengo nada de experiencia con cosas más profesionales, pero yo sé que yo soy una persona quien puede ayudar a otros. Y, bueno, yo he tenido experiencia con cómo bajar de peso después del nacimiento de mi hijo. Bueno, yo, bueno, yo tuve que bajar de peso muchísimo. Yo tenía más o menos 30, bueno, 30, no sé cómo se dice, pounds para bajar. Y hasta ahora he bajado más o menos 20. Y todavía tengo un poco, pero está bien porque hay nada más que tiempo. ¿Cómo empezar como una entrenadora de Beachbody? Es muy fácil. Simplemente necesitas ir a mi sitio de web, healthyandhappynow.com. Y hay un lugar, bueno, a la derecha, en la parte más arriba, puedes cambiar el sitio a español. Y después debe ser un lugar donde puedes empezar como entrenadora. Y se dice, be a coach o sea una entrenadora. Y hay una foto de una tarjeta de negocio. Y pienso que es una mujer en la foto. Y necesita simplemente hacer un clic en el dibujo en la foto. Y la información está allá para completar. Solamente cuesta $39.95 para empezar con el negocio y recibir tu primer paquete con algunos videos y consejos de cómo empezar tu negocio. Y también, obviamente, recibes la ayuda de mí. Yo soy parte de la organización de Platinum Presenters con Christine Dwyer. Y Christine Dwyer es uno de los entrenadores más arriba en la negocio de Beachbody. También mi entrenadora se llama Mindy Winder. Y ella es un elite coach. También yo tengo bueno entrenamiento con Hillary Kelly, Janelle Summers, la hermana de Chalene Johnson. Y algunas veces con Chalene Johnson también. Así es, un equipo muy bien para, bueno, compartir con todos ustedes. Entonces, después de inscribir como un entrenador o una entrenadora, bueno, tienes las opciones para comprar algunos kits de empezar. Y podemos hablar por teléfono sobre cuál es el mejor para ti y para tu negocio. Pero es obvio que después de empezar, nosotros vamos a tener una llamada, tú y yo, sobre cómo trabajar el negocio y cómo yo puedo ayudarles con todo. Bueno, bueno, y es más o menos todo. Cada mes hay, bueno, la cuesta de $14.95, pero es simplemente por el sitio de web. Para decir la verdad, recibes dos sitios de web. Uno por tu negocio con Shakeology. Es un sitio de web directamente por Shakeology. Y hay un otro por tu negocio de Beachbody. Donde puedes enviar o decir tus amigos y tus amigas y personas en tu vida para mirar los productos de Beachbody. Y comprar los productos de Beachbody. Si eso es la idea, más o menos, si necesitas más información o si quieres hablar conmigo, por favor, mándeme un email a seekfitness at gmail dot com. Puedes hacer un contacto conmigo también en mi blog, NicoleSeek dot com. O puedes mirar, como he dicho, mi sitio de web de Beachbody, HealthyAndHappyNow dot com. Estoy muy feliz para hablar con todos ustedes y ojalá que tengan ustedes un buen día. Y ojalá que un día muy pronto ustedes, bueno, ustedes serán parte de mi equipo. Gracias y hasta luego.